Eres como droga para el corazón, mi adicción, mi locura, mi fuerza, mi debilidad y mi aire Prometo quedarme con la condición, de que pueda cuidar de ti, hoy mañana en el cielo Ami Biri, buenos días, buenos días, Ami Biri, betla No vean esto, omitan este rostro destruido el día de hoy Karen, no me veas mucho, porque estoy demasiado Federica Federica, ese nombre es bonito, pero se usa cuando uno está muy fea, y uno dice, estoy muy Federica Pero realmente el nombre es lindo, ¿sí o no? Bueno, ok, estoy muy comunicativa para esta hora de la mañana que me tomé un café, ya saben, de los míos, de Granelo, de Starbucks, grande Que le estoy contando a Karen, ahí está Karen Le estoy contando a Karen que yo, si me levanto a las 5 de la mañana, como fue el caso de hoy Tengo que desayunar, no es que me desayuno cualquier tontería, no, es que me comí dos sándwiches Dos, y es, o sea, si me levanto a las 2 de la mañana, eso para mí ya cuenta como un desayuno Y bueno, a las 3, ya tengo que desayunar, ah, juro Y no sé por qué, ah, entonces el café me ponen, tú, 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 directa Y bueno, este, mi desayuno Vamos a caminar al aeropuerto Porque, ay, esto está saltando demasiado Porque me voy a ir de viaje otra vez Ya mi baby se fue ayer Y se tuvo que ir antes, fue tener una cita de la nena de médico Y yo tenía que grabarles un videito a mi canal de belleza Así que me tuve que quedar para hacerles eso Y ya me estoy yendo yo hoy Y me tocó madrugar Y en esas andamos mi birin Bella Y pues Nos vemos ahorita Nos vemos Ahorita Así Cuando me empiezo a estresar Y Ay ¿Esto es una infracción? Sí ¿Sí? Sí ¿Qué? No, 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 salte, Karen, salte No, no, salte No, Karen, salte Y si te para la policía Y si es verdad que nos fregamos Mira, la policía está ahí Mira, allá Yo la veo, la lucecita titilando, miren Ay, no Ay, no Karen Karen Coño, salte Sí Ahí vamos Ok, pero es una infracción Pero todos estos están cometiendo la infracción O sea, si no van a parar Tienen que pararlos a todos ellos primero Ay, mira, ahí está la policía ¿Tú eres policía también, Karen? ¿Ah? Y eso Bueno, nada Ay, no, qué nervio Estoy tarde Voy a aportar el vuelo ¡No! Ay, a mí No Ay, no No O sea El tráfico Voy tarde, tarde Boca Ok Ok Voy a aportar el señor Fíjame lo que Me lo quité ahorita Porque voy a buscar algo allá atrás ¿Qué? Ok Pero ya va, ya va, ya va Ok, pero Y toda esta gente Necesita llegar a su destino ¿Y por qué ellos Están haciendo la cola Y nosotros no? Mira Eso ¿Tú me puedes explicar? Ay, no Ay, ¿qué haces? Ay, allá está la policía Ay, allá está la salvadera Ay, no Ay, no Ay, no Está parando todo el mundo A la vez ¿Qué fue eso, Karen? ¿Lo pasaste por encima de los conos? Claro ¿Qué puedo hacer? Ay, quítate Ajá, exacto Allá está la policía Si sabe ¿Qué puedes hacer? Métete para allá Métete para la primera fila Ay, Dios mío Señor, me siento como en Venezuela Cometiendo tantas infracciones Señora, policía Aquí está el que cometió la fechoría Bien sapa Bien sapa yo, ¿no? ¿Y qué? Señora teniente Ay, papá Ay, papá Agárrate los pantalones Mira dónde está la policía Mira dónde los tiene ahí Chingiti, chingiti, chingiti Dale Ahí suena la caja registradora, ¿no? Dólar Usted sabe Usted vio que no tiene Hay una señal ahí Que dice que no Que no puede pasar Porque usted sigue por ahí ¿Dónde estamos? En el barrio de los morenos Los negritos No, llámalos como son Los negritos En el barrio de los negritos O sea Que esto es algo así como que Si yo me bajo No salgo viva de aquí Es lo que tú me estás queriendo decir Ajá Ok 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 Estaba tratando de mantenerme en calma Relajada Pero esto ya Esto ya se salió de control O sea Apenas llevo Tres horas levantada Y miren todo lo que me ha pasado Espero que el día mejore En el transcurso De las horas ¿Qué? ¿Qué? Tuve por aquí el negrito Nada más Ay, ahorita que me dices eso Cuando yo llegué a Acá a Estados Unidos Univision pues me rentó Un coche Un carro Y resulta Que yo Viví en el Doral Y me vine pues A conocer los lados Ya sabes De Miami La playa La cosa Y cuando venía de regreso Yo, o sea Estoy manejando así normal Y había como Más o menos tráfico Pero estaba lloviendo Y siento que me dan Un golpe por atrás Se me estrellaron atrás Y yo me estrellé Adelante Es decir O sea Fue como un Un choque Macizo No Macizo No Macizo Un choque masivo Yo macizo Grande Por tal soy No Fue un choque masivo O un choque De carambor Sí Porque el de adelante Chocó al De adelante de él Y o sea Bastante Fueron bastante Pero no solo eso Sino que El carro Donde yo andaba Para que vean Que Dios es grande Nada más la parte O sea Mi asiento Y mi volante No se estropeó Pero toda la parte De adelante Y toda la parte De atrás O sea Quedó así como Cuando aplastas Una lata De Coca-Cola Pues así Y a mí Ni un pelo Lo único Fue que me dio ¿Cómo se llama El síndrome Este de la tiga? Eso es la cosa ¿Cómo que se llama? Que cuando te dan Por detrás Que el cuello O sea No me podía mover El cuello No lo podía mover Y así Tuve que hacer El programa En vivo Durante dos semanas Más o menos Que me duró eso Fui a terapia En fin Eso fue Una semana Después de haber Llegado a Estados Unidos Y Ah bueno Por lo que les estaba Echendo el cuento Es porque Eran en el barrio Este de negros Y cuando chocamos Y todo eso Empezaron a salir negros Por todos lados Y yo decía ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Dios mío señor Pero enseguida Llegó la policía Y tal Y ya O sea No nos hicieron nada Pero yo ni siquiera Sabía Dónde estaba metida Y ya luego Que yo llamo A quien me trajo Para acá Para Univision Le digo Acabo de chocar Y tal No sé qué Y me dice ¿Pero dónde estás? Y yo le digo Yo no sé dónde estoy Y entonces le digo A la policía Le digo Mira ¿Cómo se llama esto? Entonces me dijo el nombre No sé Que me trajo Por acá Le dice ¿Qué haces ahí? Ese es el barrio de Nero Más peligroso De todo Miami Y yo ¿Qué? O sea Para que vean Las cosas que Que uno pasa a veces Por ignorarte Ah Y de paso No sé qué rayos Hacía yo A esas horas De la madrugada En ese barrio De negro No entiendo De verdad Que no entiendo Creo que me equivoqué Un poco de calle Sí Bueno A mí Este Ya estamos llegando Estamos en el tráfico Aquí Entrando al aeropuerto Bastante Retrasada Bastante Pero Estoy tratando Tratando De mantenerme En mi centro O sea En los días De mi centro ¿Qué? ¿Qué? ¿Use policía? Ajá Cuando yo vine aquí A buscar un cliente De otra gente Así que llegaba Ajá Una amiga Para recoger El mismo tipo Míralo, míralo Qué chocante es Sí, sí, sí El tipo es agresivo Él es agresivo ¿Este? Sí ¿Viste como le hizo Al carro Como Fuera Entonces me dice Que no pudo salir Y que me mueva Yo le digo Ah, ok Bien Y Pues nada Ya pasé Tuve que pagar 100 dólares De sobrepeso O sea No puedo con esto en pedo Ay, no te veo ahorita Míralo Estoy estresada Muy estresada Y voy tarde, tarde, tarde Y nadie nada pasó No puedo con esto No puedo con esto No puedo con esto Este amigo Es Es Chiquitito O sea De vaina y entra aquí No entro ¿Qué te parece a... Le cambié el asiento Al asiento Porque yo Estuve haciendo vivir Y soy el estomulista Mucho Para levantarse Pero no me metas Pero yo no Un helicóptero Te lo pierdo Y no puedo hablar mucho Porque nada Me tengo que llegar Corriendo A ver una cena Las cosas que me han pasado No es que buenas Siempre Y La buenas De ahorita No sé qué es En que yo lo grabo Pero sé que Que pasan horas Y no documento nada Pero En serio No puedo El avión es diminuto Se los prometo No es que yo me esté quejando No es que soy exagerada Es que Es una vaina Demasiado chiquita No puedo ponerme Siquiera en la computadora Aquí O sea Si yo bajo esto Me cae arriba de la cartera Tengo que poner la cartera Abajo del asiento Y abajo del asiento Tampoco hay mucho espacio Que digamos Así que Esto es increíble Estoy en shock Y te van a hacer vivir Muchas ganas de hacer vivir Demasiado Reportando lo que acaba de Pasar Nos acaba de informar Que otros pasajeros Que vienen en este vuelo Están rechazados Toda tarde Tenemos que esperar Como una hora Como una hora No dijeron Pero tenemos que esperar Por verdad Eso es lo que sigue Aconteciendo en mi vida Y ha sido muy raro No me pienso quitar los hentes Porque no me voy a quitar Estoy destruida Miren No O sea La otra era mortal No puedo estirar el brazo Porque no tengo Estadio Y entonces Esto me debió Y si Eso es lo que ha sucedido Pues el vuelo de nosotros También se retrasa Obviamente Así que Eso es lo que está pasando Te voy a hacer vivir Mucho Amigo Amigo Quédate O sea Por fin Ir al baño Me estaba reventando Pero cuando digo reventando No es reventando normal Sino reventando Burra Demasiado Entonces Logro pararme Que el muchacho Sabe Se despertara Y decir No puedo ir al baño Por favor Ok Me levanto Vengo al baño Esta es la coseta Chiquitita Y esto es mínimo Entonces Me tuve que poner a limpiar Toda la coseta Porque el señor Estaba antes Llenó toda la capa de orina O sea No podía levantar la tapita No podía Le costaba demasiado Ok Tuve que yo limpiar Ok Listo O sea No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo O sea Ustedes no saben lo que fue el vuelo, o sea, horrible fue, ¿no? Horrible. Ya por último, así como para terminar de rematar, el que el vuelo fue horrible, había turbulencia. Y al final, ya cuando aterrizó ahorita, confirmé que tenía que buscarme el otro bolso que cargo. Y me quedé esperando mientras todos pasaban. La tipa de atrás me metió el codo en la cabeza. Pero no es porque me lo metió normal, sino que me metió un coñazo. Lo que yo llamo un coñazo, o sea, me vio en la cabeza, así, duro. Pero bueno, cosas que nada más me pasan a mí. Estoy buscando, yendo a buscar el equipaje y te veo ahorita. Pues nada, ¿qué hacen? ¿Qué hacen a mi equipo? Nada, estoy esperando a WISE. Está dando la vuelta a salir. O sea, yo me trajo este puente, me estoy muriendo de calor. No, vamos a escuchar. La transportación pública autorizada está organizada en el nivel, y hay una depensión, la... Para toda necesidad de transportación. Eres como droga para el corazón. A Mibiri, ¿qué haces? Miren con quién estoy, mi amor. Saluden a Mibiri. Es Pegostín. Pegostín no puede vivir sin mí, ¿verdad? Pegostín y Pegostina. ¿Verdad que no puedes estar sin mí? No, no puedo. No puedo. Ok, ¿y cuánto hablas de mi vida? ¿Qué pasó en Mibiri? Les voy a contar a mí. Ustedes saben que, bueno, yo me estaba quejando, que hacía el vuelo, que qué horrible, que no sé qué. Eh, aparte, bueno, no, creo que no les conté, pero me tocó en el medio de dos muchachos bastante pesaditos, robustitos, y yo estaba bien apretada, o sea, de por sí que ya el avión era pequeño, los haciendos eran diminutos, mi rodilla pegaba de la parte esta de acá. Imagínense lo chiquito del avión. Y yo estaba así como que, ya quiero llegar y tal, no sé qué más. Pero, de la mitad del vuelo para acá, o sea, no sé cómo explicarles esto, pero me empezó a llegar con un mensaje de Dios que me decía que le dijera que Él lo amaba, ¿no? Y yo así como que, pero Señor, ¿pero primero a quién? ¿a cuál de los dos? ¿No? Y entonces, todo esto es mental, todo esto es en pensamiento, no es que yo escucho la voz. No sé cómo explicarles, pero quien tiene conocimiento de Dios, pues, no entenderá. Y entonces, yo, pero ¿cuál de los dos? Y tal, no sé qué más. Y me hace ver hacia el de la derecha, ¿no? Y yo, ¿qué? Entonces estuve toda la mitad del viaje diciendo, o sea, ¿cómo le digo yo que Dios lo ama sin que me quiera ahorcar? ¿Ok? Y total que en un momento yo le digo, ¿y por qué no se lo digo al de la izquierda? O sea, ¿por qué el de la derecha? Se lo pregunto yo mentalmente, ¿no? Y me dice, ¿por qué él está más lejos? O sea, el de mi derecha que estaba más lejos de él, o sea, de Dios. Y yo, ok. Entonces, nada, no pregunté más. Y agarré un momento así, como que bien oportuno, porque él estaba como tocando batería mentalmente, el muchacho. Y le digo, ¿eres músico? Y me dice, ¿no? Y yo, ok. Total, no destacar la conversación para después decirle la cosa. Y yo, ok. Mira, te tengo que decir algo. No sé cómo lo vayas a tomar, pero es un mensaje que te tengo que dar. Y te lo tengo que dar, porque él me está insistiendo en que te lo dé. Entonces se me queda viendo así. Y yo le digo, Dios me está diciendo que te diga que te ama. Y él se me queda viendo como él, o sea, como un bicho raro, como que yo soy un bicho muy raro. Se me queda viendo así como, y me dice, sí, pero yo no creo en nada, o sea, ¿por qué? Soy ateo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Es en serio? O sea, yo, todo esto mental, ¿no? Y yo así como que, y ahí entendí cuando Dios me dijo, es que él está más lejos. Porque él no cree en nada. Fue así como que, ah, mi amor. Muy fuerte. Demasiado fuerte, y desde ahí se convirtió en el mejor vuelo de toda mi vida. O sea, en serio, fue, fue catastrófico en muchos aspectos, pero, o sea, esa experiencia es algo inexplicable. O sea, no lo puedo explicar. De hecho, no sé si se lo expliqué bien, pero fue así lo que pasó. Y sí, a mí, miren. Wow, wow. Wow. A mí, miren, acabo de llegar a la habitación, mi bebé está estacionando el carro. Bueno, este, estoy muerta. Comimos ahí súper rápido en Taco Bell. Y me voy a echar un baño porque me tengo que arreglar así, rapidito, rayo vela. Porque tenemos una, no es una boda. Los tíos de The Wise están celebrando sus 50 años de casado. Entonces, prácticamente se vuelven a casar. Yo no sabía eso. Yo pensé que era una celebración normal. Y yo no traje ropa así como que tan formal como para ir. No sé qué me voy a poner. Supongo que me pondré lo que, no sé. No sé, lo que me voy a poner es el 24. No sé, no sé. Ahí veo. Pero por lo pronto me va a bañar. Y te veo ahorita. A mí, Viri, pues así quedé. ¿Cómo se ve? Ay, no sé. No estoy muy convencida. ¿Qué tal? Les voy a mostrar en el espejo más grande ya. Ok. El vestido es así. Es como más largo atrás. Y es corto adelante. Me lo puse con estas sandalitas así nude. Ay, esa maleta ahí atravesada no deja que les muestre bien. Pero no sé. ¿Qué opinan? Me gusta porque es altito aquí. Pero, bueno. Quizá. Igual no tengo más nada así como especial. Bueno. Ya estoy lista. Creo que no me voy a poder llevar la cámara. Porque no traje cartera como para meter la cámara. No sé. No sé qué voy a hacer. Pero bueno, si no me la llevo a mí, Viri. Ya saben que pues que me fui para una fiesta. Bueno. Nos vemos ahorita o más tarde o no sé cuándo. Y la llave y el carro también. ¿Y a mí no? Sí. Pensé que le ibas a dar un beso a las ambiviris. ¿Por qué? Porque te acercaste y yo paré la trompa. Y no me la diste, el beso. Ni a las ambiviris tampoco. Ah, sí. Y a las ambiviris primero. Bueno, ambiviris, ya están listos para el rumbo. ¿Cómo bailar hoy? Balsata. Balsata. Un vestido de balsata. Rico, retallito, ahí están los dos. No, 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 no. Ay, sí. No, no, no. Este. Ay. Por nada. Estoy en el lobby esperando que él busque el carro. Ay, no sé, el cabello me quedó súper raro. Como que no tiene forma. No sé qué rayos le pasa. Y cargo el mastodón de cartera. Porque no tengo dónde meter la cámara, pero creo que voy a dejar la cámara en el carro. Ay, no sé, porque imagínense yo entrando ahí, la más farandulera, con la cámara y entrando en el pespuesto. Y que aquí cargo a las ambiviris, que también vienen a la fiesta y también van a bailar balsata. Amiviris, tú vas a bailar balsata conmigo. ¿Qué es? Ay, me encanta la balsata. Y bailarla, me encanta. Ay, me encanta. Se ve ahorita, amiviris, que lindo el arbolito. Miren, ¿quién está aquí? Se ve ahorita, pero qué guapetona. Llevando para la casa con este traje de rosa palo. Es un rosita palo, ¿verdad? Sí. Es para rugby, ¿verdad? Y está muy bella mi Se ve ahorita. Lista para la rumba, para la fiesta. Oye, ella va a ir a reggaetón. Si quiere reggaetón, dale. Eso, amiris. No, 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 no. No, 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 no. Como animales. Y aquí está Ben, Junior. ¿Qué dice Junior? Hola. Hola, amiviris. Hola, amiviris. Bella. Bella. Hola. Bueno, ya salimos de la iglesia, de la renovación de votos. Estuvo súper lindo. hay cosas. Esas fotos le van a quedar bellas, ¿sabes? Sí, estuvo súper lindo todo y ahorita vamos a comer, o sea, a la fiesta, vamos a ver qué prepararon y qué lechón con yuca frita y morcilla y huastacaca. ¿Qué es eso? ¿Es eso huastacaca? Perdón, huastacaca en Venezuela es súper famosa. Ah, ok. La huastacaca, o sea, cuando vas a comer pernil, sacas la yuca y sacas la huastacaca, o sea, huastacaca, ambiviris. Las ambiviris no saben lo que es huastacaca, huastacaca es como una especie de... de huastacaca. Ay, perdón, ni me di lo que estabas diciendo. Qué loco. No es cierto lo que dijiste. Eso se quedó ahí, no lo pienso evitar, no pienso, eso se fue así, tal cual. Huastacaca. No, 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 no terminamos, no cambien. Escuchen bien. Y dice así la historia de Santa y Carmen. Allá, por el año 1961, en el sector New Plantation del barrio Totejas, en Bayamón, Puerto Rico, comenzó esta bella historia de incomparable amor. Chico juaní, con México, colombi y Venezuela, y el caigan se ha comprado. Marketoni. Vamos, Guatemala, la fiesta te espera. Llama a Nicaragua, el salvador se cuela. Yo quiero desde Cuba, y el mundo se entera, si tú eres latino. Baila, baila, coño. Baila, Baila, coño. Baila, Baila, coño. Baila, Baila, coño. Baila, coño. Ahí ya estoy. Tenía tiempo que no tomaba tizana. Aunque aquí lo llaman un poco de truco. ¿Cómo llaman a esto? Aquí. Sí, ajá. Exacto. En Venezuela le decimos pisar. capastre miras. Y los hablas de Irmantosize. Desde la pizca. Mi nombre es un brindío. Así es дорay. Rala y alá. Esalia la pizca М ralekinillah. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!